El conductor de dicho camión no quiso hacer el alto, hubo que darle persecución y atravesarle una patrulla para que lograra detenerse. Posterior a ello, no quisieron identificarse, tampoco colaboraron con bajarse el vehículo para la revisión respectiva, por lo que hubo que coordinar con el Ministerio Público para que se presentara una abogada defensora. Hacer valer los derechos de las personas que ocupaban dicho camión. Posterior a ello, se detuvieron por el delito de resistencia y se trajo la unidad canina para descartar la presencia de droga en el camión, siendo que lo que transportaban era una cantidad enorme de licor. Gracias. 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 Gracias.